Hola de nuevo amigos de AndroidSys, soy Francisco Ruiz y vuelvo de nuevo a la entrega de tutoriales creados para novatos, para gente que no entiende mucho como va esto del sistema operativo Android y cosas tan sencillas como tener bien sincronizados sus contactos, todavía no saben como hacerlo, el tema que les voy a mostrar yo para guardar vuestros contactos es en la nube lo vamos a tener siempre sincronizados en una cuenta de Google, normalmente en la cuenta de Google que tengamos activada en nuestro teléfono, con la que activemos el teléfono, es lo ideal bien, para ello entramos en los contactos de nuestro teléfono, en la aplicación de contactos y clicamos sobre el botón de añadir nuevo contacto en el caso de que nunca hayáis añadido un nuevo contacto, os saldría aquí una ventanita, no esta sino otra, que os pondría que cuenta de Google que queréis utilizar o si lo queréis guardar en la tarjeta SIM, bien, en el caso de que ya hayáis añadido contacto, os saldrá una ventana parecida a esta, similar dependiendo de la versión de Android que tengáis donde, aquí donde pone contacto de Google, aquí en la parte de arriba, clicando, nos dará las opciones que tenemos, o sea, yo tengo cuatro cuentas de Google sincronizadas pues puedo elegir cualquiera de ellas para guardar mis contactos en la nube, podéis elegir la que queráis, si queréis cambiarla simplemente, o sea, una vez que elijáis una se quedará ya por defecto, si queréis cambiarla, podéis guardar los contactos donde queráis, yo os aconsejo que lo tengáis en una bien, aquí podéis rellenar nombre, dirección, teléfono, mail, añadir todos los campos que queráis, incluso fotografía, que es una cosa que no nos permite por ejemplo guardarlo en la tarjeta SIM, la opción de guardar en tarjeta SIM solo te permite añadir el contacto con el nombre y el número de teléfono aquí podemos tener todos los datos, o sea, con la ventaja de que lo tenemos sincronizado en la nube y nosotros queremos por ejemplo hacer un resete de fábrica del teléfono, flashear una nueva ROM o simplemente nos cambiamos de teléfono y no perdemos los contactos porque al activar, o sea, al sincronizar nuestra cuenta de Gmail, en cuestión de segundos nos aparecerán todos los contactos que tenemos en la nube otra opción interesante es, una vez lo tengáis darle al botón de menú dentro de la aplicación de contactos y clicar donde pone importar, exportar esto es bueno tenerlo guardado en la tarjeta de almacenamiento exportar en almacenamiento es bueno porque te crea un archivo .vcf, como podéis ver aquí, en este caso 00001 que este archivo lo podemos arrastrar al ordenador y lo podemos copiar en nuestro cliente de nuestra agenda del ordenador dándole la opción de importar o en otro teléfono que queráis sería de la misma manera, clicando en el botón de menú y dando importar, exportar lo único que está, de que esta vez elegiríamos importar del almacenamiento bien, como veis, es muy sencillo el tener todos nuestros contactos bien sincronizados y una copia de seguridad bien hecha y es lo que os digo que en el momento que os cambias de teléfono tenéis que hacer un reset o lo que sea no es la complicación de tener que volver a añadir los contactos uno a uno o pasarlos por Bluetooth no, los tenéis todos bien organizados en la nube y allá donde vayáis, en el teléfono que tengáis o incluso en vuestro PC abriendo el navegador de Google abriendo vuestro Gmail en la pestañita que tenéis arriba a mano izquierda donde pone Gmail si le dais os aparece la opción de contactos y ahí tendréis todos vuestros contactos que habréis sincronizado desde el teléfono tanto del teléfono como del ordenador lo podéis hacer de las dos maneras espero que les haya servido de ayuda este tutorial y nos seguiremos viendo por aquí con tutoriales sencillos para gente que no domina mucho esto del sistema operativo Android o que acaba de llegar y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video